¡Wow! Este tipo decidió demandar, yo no sé, porque yo vi esa vaina y no me afectó negativamente. Cuando tú ves nacer a tu hijo de parto natural y eso pues nada, es una experiencia interesante. Ahora, hay padres, por ejemplo, que no pueden presenciar en nacimientos de su bebé si es con cesárea. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Porque es una cirugía y hay gente que no puede ver sangre y esa vaina, so, you know. ¿Y porque lo rajan como un lechón? No, que, oye, eso, que lo rajan como un lechón. Primero, la madre, no es el padre, tú dices, lo rajan. Pues la rajan como una lechón entonces. Ay, Dios mío, pero qué grosero. No sea así, señor TV, que a usted le hace falta aprender cómo es eso. ¿Qué te iba a decir? So, este, again, I saw it. Y no tuve problema ninguno, pero este tipo en Australia está demandando por mil millones de, de la moneda de ellos, que son como 642 mil dólares, al hospital, que aparentemente las enfermeras lo impulsaron a ver el nacimiento de su hijo, que iban a ser por cesárea. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre vio los féferes de la esposa de él y eso, y la sangre y toda la vaina de ahí, no pudo jamás hacer el amor con la esposa de él. Oh, my God. Se le dañó completamente, se le distorsionó la imagen de su esposa en su mente. Y esto fue en el 2018, pero ahora el tipo este año ha decidido demandar al hospital. Que no. Porque ni que le arruinaron su matrimonio después que le dejaron ver la cesárea. Pero él pudo haber dicho que no. O cerrar los ojos y punto. Digo, aunque a lo mejor él no sabía que se iba a sentir así después, pero... De antes. Nada, no creo que ese tipo de demanda vaya... Yo no creo tampoco. De alugarse. Luis, but I've heard of a lot of cases that men that see their wives give birth... Y ya, y se le cambia la mentalidad. Luis, nosotros lo que hacemos ahí es estolvar. Cualquier cosa saquen, no pa' afuera. That's what I did. Sí, ¿verdad? That's what you did. Yeah, I mean, yo estaba peleando también con él. Yeah. You know. Pero yo no la vi entrando y dice, ¿qué va a hacer este tipo aquí adentro? I'm in pain. Ah, pero cuando te estaba preñando no dijiste eso, ¿verdad? Señor. ¿Qué va a hacer este tipo aquí adentro, eh? Ay, Nazario. ¡Ya hablo, Nazario! Oh, my God. Digo yo, ¿no? Porque yo no voy a una cosa, pero para otra vez no, ¿eh?